Bienvenidos a WLP, fábrica italiana de sistemas de nebulización para el control de polvos, olores o saneamiento ambiental. En esta ocasión les voy a presentar el modelo Sanitank 70, el cual ha sido diseñado para la desinfección. El equipo está compuesto de dos partes, la parte principal es la que contiene toda la parte eléctrica, en la parte inferior la bomba de alta presión y la bomba de baja presión, la cual alimenta con la presión necesaria para alimentar la corona y sus boquillas de alta presión. El tanque de combustible de 70 litros, el cual puede ser solamente agua o se le puede añadir el producto necesario para la desinfección. La otra parte que compone el equipo es la estructura del cañón de molitor 10, con la diferencia que las boquillas en esta ocasión son de alta presión, por lo cual generamos una niebla mucho más fina y de un alcance considerable. En la parte posterior de la unidad principal encontramos los comandos eléctricos que son de muy sencilla interpretación, es decir, tenemos la posición encendido del sistema o apagado, el encendido en forma manual del ventilador del cañón, el encendido en forma manual de la bomba de agua, de ambas bombas, el botón de parada de emergencia, la función manual automática, la cual en función automática nos permite la utilización del control remoto para el encendido y apagado de la unidad y con este potenciómetro regulamos el tiempo de funcionamiento del disparo una vez que el sensor en forma automática nos avisa o avisa que la puerta está abierta de la cabina, por lo cual el funcionamiento es en forma automática. Este tipo de sensores se puede utilizar en distintas aplicaciones. Luego tenemos luces testigos y de este lado es el indicador con sonido de las distintas funciones del equipo. Para el funcionamiento no tenemos más que conectar el equipo a la red eléctrica a 220 volts. Este tubo es la salida del agua que va a directamente alimentar las coronas del nebulizador y este cable es el de toda la programación que va conectado detrás del cañón nebulizador. Por supuesto que este cable fino es el del sensor y ahora procederemos al funcionamiento en sí del equipo aclarando que la primera vez que se va a utilizar debemos purgar la cañería, por lo cual debemos usar en forma manual la bomba para que llene de agua el caño y posteriormente ya dejarlo en forma automática para que funcione con el sensor correspondiente. El primer encendido necesitamos encender la unidad, pasar en forma manual el equipo y encender la bomba de agua y de esta manera purgamos el sistema de agua y le quitamos todo el aire. Si es necesario se aflojan las boquillas para que salga el agua. Una vez que sale el agua completa se vuelve a cerrar y se pasa a la función automático para que ya trabaje directamente con el sensor. Ahí está purgado el equipo por lo cual ya podemos pasarlo a la forma automática. No me queda más que agradecerles en su atención en la presentación del Sunny Tank 70 y cualquier duda o consulta nos pueden visitar en el sitio www.wlpdast.com Muchas gracias y hasta la próxima presentación.